Y por otra parte la toma de los establecimientos públicos en rechazo a las reformas educativas no son solo en la ciudad capital. Padres de familia y alumnos de la escuela normal de Totonicapán también repitieron las medidas de hecho. Padres de familia y alumnos tomaron la escuela normal de occidente de Totonicapán. Esto debido al descontento que existe por las reformas al pensum de estudio de la carrera del magisterio. Según estas personas nunca se les tomó en cuenta y hasta que no haya una respuesta favorable para ellos, no se retirarán del establecimiento. Entonces lo que nosotros pedimos a la señora ministra es de que los dos años de bachillerato sean anulados porque aquí en Totonicapán es totalmente rechazado los dos años de bachillerato. Cuando se dice una propuesta tiene que ser avalado por cuerpo estudiantil, por padres de familia a nivel nacional. Para que usted tenga que decir que es una ley tiene que escucharnos. Gracias. Gracias.